Hola, yo soy Álvaro Rodríguez, estamos en Megamotors y hoy veremos estos Fiat Argo en su versión HGT que es la versión tope de la familia Argo, así que acompáñenos a conocer las curiosidades y detalles que tienen estos modelos Exteriormente es donde más se nota el detalle de la versión HGT ya que la intención de la marca es que se vea este toque deportivo entonces monta este pequeño alerón en negro brillante de la parte del labio frontal de la fascia además del contorno que tiene el coche en estas molduras plásticas además de la calca que tiene aquí los postes de las puertas que emula la famosa fibra de carbono entonces todo este tipo de toques estéticos le hacen y realzan la imagen de deportividad de esta versión HGT que del motor lo veremos más adelante en el interior de Fiat Argo también se repite esta atmósfera de deportividad tenemos aquí en contraste el tablero en esta línea en rojo brillante independientemente del color de la carrocería el tablero va pintado en color rojo algo que está agradable a la vista es que todo el habitáculo está en el mismo tono de negro entonces tanto la alfombra, la pupicería y el cielo del vehículo están en un tono negro que le da esta uniformidad y se ve a mi punto más elegante acompañada también está la tapicería en piel, también de color negro que los asientos cuentan con una sujección muy muy buena y de un muy buen tacto la piel entonces son asientos cómodos para viajes largos y obviamente este vehículo trae mucho equipamiento de lujo y cabe destacar en el segmento varias cosas uno del equipo de sonido, tenemos la pantalla de 7 pulgadas aquí con Uconnect que ahora tenemos Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica además también tenemos el clúster de 7 pulgadas en el tablero donde podemos tener mucha mucha información como trípticos el tipo de velocímetro que quiera, las horas trabajadas de motor las temperaturas de refrigerante y de aceites entonces viene mucho mucho muy completo por la parte de aire acondicionado también se nota el extra ya que cuenta con climatizador automático entonces todo esto es un gadget de lujo espejo electrocrómico que también es parte de los segmentos de autos más elevados tenemos dentro de la parte mecánica pero más adelante también manetas para los cambios de las velocidades detrás del volante las agujas con el tono en color rojo entonces todo esto aporta pues esta sensación de deportividad en el coche dos detalles también que son interesantes de destacar es la insonorización del vehículo uno por la calidad de armado que tiene es un vehículo muy sólido y la otra es el empacado que tiene es de los pocos coches del segmento de los compactos que puede tener empaque en la puerta y empaque en el marco de la puerta entonces de esta manera el sellado es mejor y evita tanto el ruido del exterior entonces son detalles que hay que destacar de este Fiat Argo en la cajuela encontramos una muy buena capacidad pasa los 300 litros de capacidad de superficie totalmente plana alfombrada con sujetadores entonces le da muy buena utilidad aparte de que la llanta de refacción es de tamaño completo entonces no tiene la de uso temporal eso es algo muy bueno para nuestras calles y nuestros pavimentos mecánicamente también destaca este Fiat Argo ya que todas las marcas y todos los modelos están optando por hacer los motores más pequeños y más eficientes en este caso Fiat recurre a la máquina 400 más grande que tiene y es una máquina 1.8 litros de la familia E-Tor que da casi 130 caballos entonces en un coche de ese tamaño con este peso 130 caballos de un motor naturalmente aspirado está bastante bien y más aún porque el régimen de trabajo es muy bajo con este motor, esta cilindrada, con esta potencia está a tan solo 5.250 revoluciones entonces el torque de igual manera lo entrega de manera más baja a casi 3.000 revoluciones entonces tienes el 90% de la fuerza disponible en todo el rango de revoluciones yo soy Álvaro Rodríguez espero que te sirva esta información de Fiat Argo HGT 2021 nos puedes dejar en los comentarios en nuestras redes sociales Fiat Argo HGT 2021